Bueno, ahora vamos a hacer el lado izquierdo de esta delantera. Hicimos lo mismo, el punto de borde, los 5 viboritas, el sin tejer y estamos justo donde decidimos comenzar y lo primero que debemos hacer es dar vuelta el punto de borde, que ya antes de dar vuelta el punto de borde me voy a buscar un ganchito, así ya marcamos, ahí está, el ganchito listo para marcar y no olvidarme. Cómo voy a dar vuelta ese punto de borde en el lado izquierdo? Acá tengo mi punto de borde, a partir de ahora yo acá qué hago? Entro, tejo 2 derechos, a partir de ahora voy a hacer, va a ser revés pero entro, por lo tanto también los tengo que tejer pero tejer al revés. Cómo se van a dar vuelta ese punto de borde? Como siempre, se sacan de la aguja, se levanta la lana, por qué? Porque esos puntos van a ser revés y siempre como le dije, el primero va segundo y el segundo va primero. Y qué voy a hacer? Entro tejo, como ahora va a ser revés, tejo en este caso todo revés y así hemos cambiado todo el punto de borde. Y por supuesto vamos a tejer toda esta hilera y también les voy a explicar que en la siguiente como se acuerda tenemos que hacer los aumentos, pero para el caso del viborita, para este lado que tengo que hacer el aumento antes de la guía, les voy a enseñar qué hago con el punto viborita que a mí me gusta cómo queda el aumento que les voy a enseñar ahora. Entonces tejemos toda esta hilera y en el revés ya voy a marcar lo que es mi derecho del punto de borde y en la siguiente les enseño el aumento. Y después con una sola vuelta cortada ya usted va a aprender la técnica perfectamente. Es más que todo para saber que el otro usted tejía toda la hilera, en esto tiene que hacer el revés, tiene que tejer sólo el cuello. Así que llegamos acá y lo primero que esto es importante, ahora este va a ser su derecho de punto de borde, entonces tejo bajo la lana, salgo y no los tejo y ya marquita, porque es súper importante y digo estos dos puntos, vamos a abrir bien para no enganchar, estos dos puntos a partir de ahora serán dos derechos porque el punto de borde lo di vuelta. Estamos acá, viene nuestro primer aumento, no es cierto? Cómo hacemos el aumento en el punto viborita, antes de la guía, tejo y sin soltarlo lo tomo por detrás, lo vio? Sin soltarlo, por detrás al revés, que usted sabe que esa es la variante del jersey revés, por detrás al revés y así me queda perfecto el aumento. Vamos a realizar dos aumentos y luego voy a hacerles, que nos toca antes, tenemos que antes de deslizar después tenemos que hacer esa vuelta cortada, se acuerda? Deslizamos primero y después realizamos la vuelta cortada, entonces cómo vamos a hacer? Porque yo le dije que lo ideal es, deslizo y en la que no deslizo, ahí realizo la vuelta cortada, así que también vamos a hacer el aumento y recordarle cómo deslizamos, cuando tenemos que ir para el otro lado porque estamos en nuestra delantera izquierda. Venimos acá, vamos a hacer el otro aumento y recuerde que por eso está la marquita que es importante, bajo la lana, salgo, no tejo. Solamente a veces suelo, si por ejemplo yo fuera hacer el cuello smoking con elástico uno y uno, que es un punto que toma más, lo que a veces hago, es hago más aumentos. Como le dije anterior a la guía con viborita eh, tejo y sin soltarlo por detrás. Ahí terminamos de hacer el aumento y a partir de ahora deslizo y en la siguiente hilera la vuelta cortada. Voy ligerito así no demoramos tanto. Y usted acá por supuesto que yo en esta muestra no, pero usted ya sabe en qué hilera le tocaba hacer la sisa y demás. Vamos acá y ya vamos a hacer el primer deslizado en el derecho de la prenda. Por supuesto que esto si usted lo anota como paso a paso tendría que poner primer paso, cambio de posición punto de borde. Segundo paso, 12 aumentos para un mejor quiebre o doblez. Después qué hago? Deslizo, comienzo a deslizar la secuencia que calculé y en la hilera que no deslizo, comienzo la primera vuelta cortada. Y después como usted ya sabe la controla. Pero como usted hizo el otro lado perfectamente lo tiene anotado y sabe en qué hilera realizó. Bueno, llegamos acá y en este caso como el punto que va a entrar está después de la guía, me molesta la guía. Entonces qué es lo que hago? Con aguja auxiliar, la guía hacia mí. Entra un punto que se teje porque viborita porque esta vista es viborita, bajo la lana y paso mi guía sin tejer. Ya acá comenzamos a deslizar. Y en la siguiente hilera hacemos la vuelta cortada y ya creo que no me ha quedado ningún secretito para explicarles este cuello tan sentador que es el cuello smoking que es el cuello smoking que yo ya le conté la historia, se acuerda del cuello smoking. Dónde vamos a hacer la vuelta cortada en este caso? Siempre vamos a comenzar y crecer, esto debe crecer la parte del cuello. Entonces voy a empezar, voy a tejer el derecho, llegamos ahí, perfecto, miro esta marquita me viene re bien porque la veo y digo uy este es mi derecho, bajo la lana, los paso sin tejer. Yo dónde quiero crecer en el lado izquierdo? En el lado derecho, vamos a ponerlo acá mire. En el lado derecho que acá tengo, lo que tejimos antes, yo quería más hileras acá entonces como tejemos de derecha a izquierda qué hacía? Tejía, tejía toda la hilera, volvía en el revés y volvía sobre el cuello, no es cierto? En este lado que también como tejemos nosotros de derecha a izquierda, primero me encuentro con el cuello. Entonces qué voy a hacer? Tejo el cuello, hago el enlace, engancho para esa vuelta cortada, vuelvo sobre el cuello y recién retomo las hileras. Por eso le digo que es preferible hacerlo separado cuando aprende porque si no muchas veces se equivocan porque dice tejo todo, vuelvo y termino. Y hay veces que no se dan cuenta que acá tienen que también, no tienen que terminar toda la hilera. Entonces yo por eso digo trabajen cuando lleguen al cuello smoking una delantera, anote y después realice la siguiente delantera. Entonces cómo vamos a hacer la vuelta cortada acá? Tejo hasta dejar libre el anterior a la guía. Entonces lo dejo libre. Ahí está, este anterior lo dejo libre. Doy vuelta al tejido. Bajo la lana, paso ese punto a la aguja izquierda, levanto, vuelve a la aguja derecha, termino la hilera y ahora por eso le digo cuál era la equivocación. Mucha gente cuando hacía esto continuaba tejiendo el otro lado, entonces eso es lo que a uno le resulta difícil. Por eso hay que primero, porque yo comencé y volví, pero esta hilera, es decir toda la parte esta de la prenda no la tejí. Recién ahora, como ya crecí en el cuello, ahora retomo todo. Entonces hice la vuelta cortada, ahora voy a poner las dos vistas y así va controlando exactamente como el otro lado. Como usted ya controló el otro lado y ya lo tiene marcado, de este lado va a ser exactamente igual. Estamos acá. Tenemos ya igual y acá tenemos este igual. Si yo estoy tejiendo, vamos a poner así la aguja, para explicarle cuál es la equivocación de la mayoría, por eso a veces le digo trabaje separado. Si yo estoy tejiendo muchas veces se equivocan porque hacen lo siguiente, tejo, vuelvo y como ya tejió acá, de este lado generalmente no se equivocan porque crece y termino. No, pero de este lado le suele pasar que cuando tejen las dos partes juntas hacen lo siguiente, tejen, enganchan, vuelven y se encuentran con esta y retoman esta, entonces empieza a crecer esta y se olvidaron. Por eso yo les digo que es importante, yo comienzo, tejo este lado. Es decir que vamos a poner, tejo el jersey derecho, voy, vuelvo sobre la vista y vuelvo, porque tengo que tener dos hileras de diferencia. Y en esto qué hago? Yo acá ya tejí el derecho, para que me quedara igual que tengo que hacer, voy, vuelvo y vuelvo completo y entonces tejo este lado. Por eso recuerde, para no equivocarse haga una parte y después haga la otra parte porque eso es lo que generalmente se equivocan cuando realizan las vueltas acortadas. Acuérdese de mí que anotando en un papelito le va a salir perfecto y ya sabe todas las técnicas, cómo cambiar en el derecho, o sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, qué aumento queda lindo sobre el viborita y cómo deslizar que ya se acordaba pero vamos, refrescamos un poquito. Así que a trabajar.